Música Hoy día me levanté temprano para ir a grabar el amanecer al puente de la segunda guerra mundial y daga la casualidad que a esta hora se levantan los monjes a pedir dinero, a pedir donaciones Así que miren, les voy a mostrar como las monjes piden donaciones, que es muy lindo la verdad porque todo el mundo los apoya, resta con ellos Poyos callejeros ¿Dónde han visto pollos callejeros? Gallos, pollos, ¿qué será? Música Música La verdad que tengo un poquitín de miedo porque supuestamente el tren pasa 5.50, ya son las 6.20 pero aquí nunca son puntuales, así que el tren podría pasar ahorita y yo estoy en medio de los rieles Música 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 Bueno, hoy día me tengo que ir de Kanchanaburi Y voy a ir, antes de irme a la ciudad, hay unas cataratas que son muy famosas en toda Tailandia Bueno, internet dice que son las más bonitas de Tailandia, vamos a creer internet hasta que nosotros podamos ir allá Y comprobarlo con estos ojos Bueno, sí, y ahora tengo que sacar las cosas, mi check-out es a las 12, pero son las 8, 7 y media No sé si voy a volver a tiempo al check-out, así que prefiero dejar las cosas en la recepción Ojalá que me las acepten, voy a tomar el bus Son 60 kilómetros hasta Cataratas Eraguan Falls Y hoy día es día catarata, luego me voy para Ayutaya Y a largo igual Música Música Acá el amigo quería que lo grabe, así que lo estoy grabando ahí Jajaja Ahora me estoy yendo a mi transporte privado aquí con mi amigo Si viene de Kachamburi, esto es el transporte que tiene que tomar Si además es que es una especie de triciclo, ya lo explique en el video anterior Pero es una moto que tiene un lado a la izquierda Donde puedes llevar mochilas, es bastante espacioso Y cuesta mucho más barato que ir en los tuk-tuk Y aparte puedes ir con gente así Que tengo mi caravana ahí atrás Jajaja Música 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 Este es el bus colorido que nos va a llevar A la rata rata La verdad es que me sorprende que sea tan antiguo y colorido Nunca he visto un bus así hace mucho mucho tiempo Creo que desde Paraguay que no había unas buses así tan bonitas Así que es una hora de viaje Salen desde las 8 de la mañana Yo perdí desde las 8 Son 8.55, son 8.30 Así que voy a tomar las 8.55 Voy a ir a comer algo y nos vamos Música 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 De paciencia a la hora de viajar Los asientos son muy pegaditos El asiento es bastante durito Y tú vas a sufrir un poquito Bueno, ya llegué a la catarata Y creo que esta parte apagó sus precios De la entrada Mire Así como esta es 6 más Así que quiero llegar a lo más alto posible Donde haya menos gente posible Para comenzar a bañar y disfrutar el día Mire, son gigantes Vamos a seguir subiendo A ver hasta que número de catarata Puedo llegar sin agua Porque no he comprado agua Uy, aquí está y otra Ya entendí más o menos Ya son como etapas de caída Entonces Ahorita estamos en la tercera caída La acabamos de mostrar ahorita Voy a ir a la cuarta Y creo que ahí está la séptima Así que la séptima es donde Me quiero meter a bañar Porque hasta aquí hace un calor terrible El agua se ve deliciosa Aquí vamos Vamos a hacer quinta Yo creo que después de esta subida Me merezco unas cervezas muy heladas Pero esta idea vale la pena Porque yo quiero subir hasta la última cascada Bañarme ahí Tomarme fotos y hacer todo Porque supuestamente Va a estar más vacía Y después ir a poquito bajando Cuando ya todo el mundo ya Está subiendo y voy bajando Así que van a ver que este día vale la pena Más adelante les voy a decir Me faltan un par de escalones Pero ya estamos más cerca del sexto nivel Dos niveles más Y ya estamos en la cima Pero aquí arriba Más arriba Hasta que creo que lo esperaba Hasta que se pone un poquito más frío Más nublado Espero que el agua esté No tan fría Y disfrutable la verdad Porque todo este camino Lo he hecho para bañarme En esa agua celestita Les dije que cada vez Que va subiendo Hay menos gente Bueno Aquí no hay absolutamente nadie ahorita Nadie Un buen presagio para la catarata de arriba Cascada, catarata No sé cómo se llama Parece que aquí se viene lo bueno Miren esa belleza Creo que fuera de todo Si vale la pena El chorro de agua es la catarata que vine a ver A ver, por eso es bueno llegar temprano Hace media hora este tipo está que intenta hacer eso Y no lo puede hacer Así que Todo el mundo está que le espera Que termine de hacer su acrobacia Para que tome la foto Para su Facebook Y que todo el mundo le pueda tomar la foto O no sé Disfrutar de la catarata Al menos mojarse Porque no se puede mojar Porque los locos dicen No, por favor Espera que estoy yo tomando la foto Es una de las cosas que Ahora sí ya tenemos que irnos Porque ya me he quedado una hora aquí Y tengo que irme al otro pueblo Voy a tratar de bañarme Una de abajo Esa catarata la verdad Valió Absolutamente la pena La espera El disfrute La bañada Un poquito de frío Pero se aguanta todo Porque está ahí Impresionante la verdad La verdad no me quiero ir Miren Se comen los pies Ya entiendo más o menos Por qué la gente no se baña Porque hay esos pececitos Que les mostré hace ratito Y no es fácil Digamos Nadar con ellos al costado Porque te están Jodiendo la piel A cada rato Así que La gente no se mete Prefiere estar ahí Es lindo el agua Pero Complicado de nadar A ver No quería contarles esto Porque me da pena El día que había sido Y había sido bastante bueno Hasta que Estaba haciendo un timelapse Y supo para sacar la cámara Y no estaba Y pensé que me la habían robado Pero no Luego veo Para abajo Y se había caído entre las rocas No al agua Felizmente entre las rocas Listo La resaqué Aquí vamos a ver las cosas de fotos Bueno Eso pasó Mientras yo estaba En la catarata bañando Luego regresé Me estaba yendo para la casa Ya me estaba yendo para tomar el bus Y resbalé En el lugar más tonto De todo el camino He pasado por rocas Escaleras con lodo Agua Cataratas Muchas muchas cosas peores Y era un charquito de agua Donde resbales Se me cae la cámara al agua Por unos segundos Y ahora Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Tú y yo Para volver a esta cámara A la vida Es esto Miren A ver Antes de venir para aquí Paré una señora Para comprar arroz Cá con cá Y leí a internet Que debo dejar La cámara Dentro de la bolsa Por un ratito Igual Digamos La cámara solamente se cayó Por un segundo Nada más Dos segundos Digamos Máximo Porque yo me desperté Me levanté rápido Y le saqué Le saqué la batería Todo lo que supuse Que se debía hacer Lo hice Así que Felizmente hice eso Leí a internet Y los pasos eran los mismos Ahora Tengo que esperar Al menos un día Dentro de esa bolsa La tengo que cerrar Para ver si la cámara Funciona Así que por ahora Voy a seguir haciendo los videos Pero con el teléfono Con la GoPro Tengo opciones Felizmente tengo opciones Pero El día estaba tan lindo La verdad Que se termine así Y encima en un lugar ¡Ah! ¡Ah!